Música 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 No lo olvido más De un misterio Un viaje alucinante Un misterio fácil No me duele Sueño hecho realidad Nunca más Dos besos y la calle Puedo atacar la parte Y de un segundo más De un silencio No es tiempo de tomar Ni un colécto de más ¿Qué te dirás? Sí, te dirás Alguien no salve Me dirí que tu lo dices ¿Qué te dirás? ¡Gracias! ¡Gracias!